Estamos de vuelta para contarles que con una ceremonia realizada en la zona rural de la comuna de Santo Domingo se conmemoró este martes el Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 12 de febrero, día en que en 1977 se firmó el convenio sobre humedales Ramsar, que apunta a la conservación y uso racional de los humedales. La denominación de humedal corresponde a una zona compuesta por diversos cuerpos de agua y en donde conviven una importante diversidad de aves. La importancia de los humedales reside en que son un ecosistema con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo de agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y constituyen zonas de uso para actividades humanas como el turismo y la pesca. En definitiva, son zonas de gran importancia que requieren del resguardo necesario para su subsistencia. Por ello que este martes autoridades regionales del Medio Ambiente y la CONAF, los alcaldes de Santo Domingo y San Antonio y representantes de diversos organismos como la BIDEMA, Brigada de Delitos al Medio Ambiente, participaron en la conmemoración de este Día Internacional de estas zonas protegidas. En la ocasión, el Ceremi de Medio Ambiente de Hernán Brucher hizo un llamado a las personas a colaborar en la conservación de estos humedales. Básicamente un llamado a todas las personas y a nivel internacional, obviamente, a que pensemos, reflexionemos acerca de todos nuestros humedales. Sepamos cuál es el estado actual, sepamos lo que tenemos que hacer y el trabajo que tenemos por delante en conservar estos importantes sitios que son reservorios de especies protegidas generalmente, especies que son fundamentales. Uno de los mayores problemas que enfrentan los encargados de administrar y preservar estos verdaderos santuarios naturales son la intervención del hombre al vulnerar las leyes que resguardan este tipo de santuarios. El mayor enemigo de estos humedales son los mismos seres humanos. ¿Cómo? A través del poco cuidado, del poco tratamiento, o sea, de botar la basura donde no corresponde, del paso indiscriminado de tanto motos como vehículos por los sectores de los humedales. Entonces yo creo que ahí, en el fondo, el llamado es a la conciencia ciudadana. El acceso ilegal, eso ya es un acceso ilegal porque ingresan a terreno, digamos, del Estado, a bienes del Estado. Entonces eso sucede habitualmente. Hemos tratado de alguna manera, a través de carabineros, la PDI, con distintas acciones de fiscalización conjunta. Huyen del lugar, entonces, a la presencia de carabineros, de los servicios presentes, realizan la escapada. No tienen patentes los vehículos. Pero no son solo vehículos los que ingresan. El año 2012, un avión se posó en uno de los cuerpos de agua para solamente ver la puesta de sol. Eventualmente suceden esas situaciones, pasan vuelos arrasantes sobre los cuerpos de agua, principalmente cuando hay laguna en el cuerpo de agua y hay presencia de cisnes, flamencos, en cierta época, y con sus crías. Entonces eso genera una grave intervención en el sector. Uno de los ejemplos a seguir en esta compleja tarea es la del conservador del Museo de San Antonio, José Luis Brito, y su equipo de trabajo, quien liberó un ave que se encontraba en recuperación, y dos lagartijas, tres especies que forman parte de la biodiversidad del humedal, el yali.